¡Rocky! ¡Rocky, pará! ¡Rocky, pará! ¿Querés hacer fin? ¡No, no, pará! ¡Estamos llegando! ¿A dónde? A cumplir un sueño Se me ha perdido el corazón Si alguien lo tiene, por favor Que lo devuelvan Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido el corazón Por eso hoy quiero brindar Con los fracazos del amor Todo lo di sin esperar Era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir Si su calor no es de vivir? Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor Que lo devuelvan Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor Se me ha perdido un corazón Que lo devuelvan Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Todo lo di sin esperar Era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir Si su calor no es de vivir? ¿Cómo podré sobrevivir?